Yo buscaba una universidad extranjera que no me pida en ese momento una certificación de algún idioma para poder estudiar por el contexto en el que estaba. Y segundo, los estándares europeos son totalmente altos. Yo sabía justamente lo desafiante que iba a ser eso porque también la metodología en las calificaciones, en cómo se revisan las cosas, es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados aquí en el Ecuador. Soy Andrea Díaz y estudié la maestría en Dirección de Procesos Estratégicos. Bueno, estoy actualmente en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pescas. Estoy a cargo de desarrollar la política de productividad y competitividad para el país. Yo creo que estos conocimientos han beneficiado porque tengo una estructuración diferente en el que hacer de lo que estoy a cargo. Entonces, entendí desde dónde parten los procesos, que era lo más importante. Entonces, como que eso lo he hecho parte de mi día a día, del desarrollo de mis actividades. De hecho, senté al equipo de procesos y de tecnologías para poder justamente implementarlo de la arquitectura empresarial y poder levantar los procesos a través de esa metodología. Esto de permitirte combinar tu trabajo, tu tiempo en casa, tu familia y el estudio, creo que lo hace más valioso, ¿no? Sí, es desafiante porque tienes que tú modelar tus tiempos para combinarlos y que no se te excedan el uno y en el otro. Pero recomendaría justamente por eso, por la facilidad, por la metodología, por los profesores y sobre todo porque a mí, en la maestría que yo tomé, por los temas. O sea, eran unos temas que nunca los había escuchado, pero eran temas súper interesantes y actuales. Sobre todo eso, eran actuales, sabía que los podía implementar. Desde que llegué al lugar, me sentí como que muy involucrada en la ceremonia. Me pareció que la logística estuvo increíble. Me hizo experimentar una ceremonia distinta a las que estamos acostumbradas aquí en el Ecuador. O sea, hubo una formalidad, hubo unos discursos muy bonitos, que más que enfocados en que se están graduando, les estoy dando como un poquito más de conocimiento. El hecho de poder conocer a los compañeros con los que estuviste interactuando tanto tiempo y no sabías cómo eran, fue bastante satisfactorio. Realmente fue una alegría porque sabía que estaba cerrando un ciclo que ya se había cumplido. Yo soy UNIR.